La llegada del futbolista a la casa de la cantante en Barcelona, al parecer no le dieron acceso. Entonces sí que fue una batalla dura de librar, pero no lo consideraría un fracaso tampoco. Con su separación, Shakira y Piqué definitivamente están viviendo toda una telenovela, ya ni la rosa de Guadalupe. Entre las apariciones del futbolista con otras mujeres y los mensajes de amor que aparecieron afuera de la casa de Shakira, no dejan de surgir más y más noticias en torno a la separación de esta expareja. Uno de los hechos más recientes se registró esta mañana. Piqué acudió a la mansión que compartía junto con Shakira. En Barcelona, España, él iba por sus hijos para llevarlos al colegio. ¿Y cuál fue la sorpresa que se llevó? El jugador del Barcelona llega a la casa y cuando intenta entrar por el estacionamiento, no tuvo acceso, al notar que a él no le permitían la entrada a la vivienda. Dentro de su auto, Piqué estaba mandando algunos mensajes de texto a través de su celular, pero después arrancó su carro y se fue. Minutos más tarde, él regresó y vio que al parecer Shakira ya estaba lista para llevar a sus hijos a la escuela, porque todos ya estaban en el carro. Pero al parecer se pusieron de acuerdo, los niños se bajaron de la camioneta de Shakira y se subieron al auto de Piqué. La cantante y el futbolista ni siquiera se voltearon a ver. Al que sí atendieron en la casa de Shakira, pero no lo dejaron pasar, fue al abogado del futbolista. Al parecer, él entregó una carta al asistente de Shakira. Y con esto podemos dar por iniciada una querella legal por la custodia de los hijos. Es importante mencionar que este mismo día también apareció un auto de limpieza para poder quitar el mensaje de amor que recibió Shakira en días pasados. Como ya lo habíamos comentado, un fanático le dejó varios mensajes en inglés a Shakira, confesándole todo su amor, asegurando que él ya estaba listo para casarse con la cantante. Esta persona simplemente firmó como Alex y ya nunca más volvió a aparecer o a decir algo. Sin embargo, Shakira sí se preocupó bastante y acudió a las autoridades, por lo que hasta este momento su casa sigue resguardada por las autoridades. Hasta este momento aún se desconoce el verdadero motivo por el cual Shakira y Piqué terminaron su relación tras 12 años juntos. Muchos afirman que el futbolista sí le puso el cuerno a la cantante y que ella lo descubrió tras haber contratado a unos detectives privados para que lo siguieran. Por otro lado, un corresponsal del programa El Gordo y la Flaca asegura que desde el mes de diciembre Gerard Piqué anda con esta tercera en discordia, que esta chica es súper parecida a Shakira, pero hasta la fecha no hemos visto una fotografía tal cual del futbolista y esta mujer. Hace unas cuantas semanas se había señalado a una chica, pero ella salió a decir de manera anónima que a ella le estaban haciendo responsable simplemente para que no se encontrara a la verdadera chica, que simplemente estaban armando todo este juego para despistar a la prensa, para que así no encontraran a Piqué con su verdadera amante. Como cereza del pastel, Piqué también vivió una situación algo incómoda, con una mujer que se acercó a él para pedirle un saludo para su hijo. Piqué se negó rotundamente en dos ocasiones y esta mujer para desquitarse le tomó una fotografía al futbolista, con la que sería su supuesta amante. Por ahora absolutamente nada está confirmado, más que ellos en realidad sí se están separando. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.